Listo. ¿Ya vamos a empezar o ya empezamos? Ya empezamos. ¿Empezamos? Sí. Ah, bueno. Más puntuales que otros diez. Y hoy va a ser de isofacto. Sí. Rapidísimo. Vamos a hacerlo el día de hoy. En fuga. No, no se enfuga. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Chicas, váyanse conectando. Para que vayamos rápido y furiosos. Vamos. Hola, hola. ¿Dónde andan? ¿Alguien se ha conectado? ¿O nos van a dejar solitas? Solitas y solitos. Hola. Y anda por acá Rosario Mendoza. Hola, buenas noches. Saludos a todo el equipo. Hola, Rosario. Es la primerita. Angie, Angie. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Enriqueta nos dice hola, buenas noches. Hola, Enriqueta. Buenas noches. Eli ya dice hola. Ya estamos aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eli. Buenas noches. Vamos a empezar. Bueno, de hecho, nosotros ya empezamos un poquito. Estoy limpiando las manos porque acabamos de terminar nuestra corona de Mickey. ¿No está muy amarilla la luz o está bien? Está bien. ¿Sí está bien? Sí. ¿Nos vemos perfectas? Ok, sí, nos vemos perfectas. Dice Carolina, buenas noches. Nos acónimos, el señor Ramón. Hola, Caro, buenas noches. También anda por acá, Veneranda. Ah, bienvenida, Veneranda. Bueno, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo ya ando diciendo que son días. Les voy a enseñar un pinito que terminamos. Espero les guste. Aquí les voy a ir enseñando unas cositas que hemos trabajado. Los alambritos se los vayan a perder. Miren, aquí tengo este arbolito. Espero que les guste. Miren qué bonito, qué bonito los quedó. Aquí andamos. Les voy a ir mostrando poco a poco algunas cositas porque también este se vende producto terminado. Este es uno de los productos terminados. Sí, espero les guste. Miren qué bonito, qué bonito nos quedó. Y también por acá atrás tenemos una corona de Mickey. Me hago un lado, me hago un lado. Ya la están enfocando, ¿verdad, Maestra Monse? Sí. Ya la están enfocando. Espero que les guste. Algunas cositas que les podemos ir presentando poco a poco. No oigo comentarios, no sé si les gusta, no les gusta. Están ausentes, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No nos ven. Hoy somos poquitas, ¿verdad? Sí, ahorita estamos muy pocas. Somos muy poquitas. Chicas, vayan compartiendo para que se vayan conectando todas. Algunas que se les haya olvidado. Otras que vamos a... Nos dice... Rosario Mendoza, qué hermoso, yo lo quiero. Maida Rosola nos dice buenas noches. ¿Maida? Maida. Ah, sí, yo dije, ¿dónde está Maida? Siempre es de las primeritas. ¿Dónde está Maida? Están muy, muy bonitas. Ya, Rosario, anímate. Anímate a solicitar tu material. Hemos estado dando clases para las que han estado comprando sus proyectos. Hemos estado dando clases. Genoveva nos manda 75 estrellas. Ah, mira, muchas gracias, Genoveva. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por Genoveva! Nos dice... Lucy, buenas noches, maestra y a todo su equipo. Hola, Lucy, buenas noches. Buenas noches. Maida, perdón, maestra, voy yendo muy distraída. ¿Y ahora qué pasa, Maida? ¿Qué pasa, Maida? ¿Qué pasa? No, todo bien, Maida, todo bien. Vamos a ver. Y la canción que estábamos escuchando, ¿todo bien? Sí, sí, siempre. Guadalupe nos dice, buenas noches, saludos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Guadalupe, buenas noches, buenas noches. Vamos a... Ya les mostré un poquito de los productos terminados, espero que les guste. Si quieren que se los volvamos a mostrar, se los mostramos. Recuerden que hoy vamos a hacer una noche buena del centro de mesa que les presentamos la semana antepasada, ¿no? Ah, antepasada. Antepasada. Semana antepasada. Te dice, Carolina, todo esto muy bonito. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Lidia Reyes, saludos, maestra. Espero su llegada a Guadalupe, Zacatecas. Ah, muchas gracias. Sí, esperemos que sí. Ya prontito, prontito andemos por allá. Antes de que nos vuelvan a encerrar. Sí. Y este... Los dos productos terminados, espero que les gusten. Que sí, este... Si quieren, se los volvemos a mostrar. Ah, les estaba comentando que vamos a realizar hoy nuestra noche buena del centro de mesa que les presentamos en el en vivo pasado. Ya les realizamos la noche buena roja con el polen artificial color corazón. Y hoy vamos a realizar el otro modelo de noche buena porque recuerden que en el centro de mesa lleva dos noche buenas distintas. Dos modelos diferentes, perdón. Y este... Y ahorita vamos a realizar la noche buena, la color carne o color crudo, que es la que va en el centro del arreglo. Y utilizaremos polen artificial en color, en color, en color, aquí no... Blanco viejo. Blanco viejo, diamantina dorada, pintura... Pintura destello... Oro. Este... Oro. Pega termes amarillo. Ya tengo calentando nuestro pirógrafo. Vamos a utilizar fomirán. El fomirán, recuerden que es muy delgado y aún así vamos a utilizar nuestro pirógrafo con... Vamos a tener mucho cuidado para que no se nos perfore nuestras... Nuestras hojas. Nos dice... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Qué pasó? Nos dice Maida... No, Maida, no. Maida nos dice que sí. Antonia nos dice... Hola, Connie, ¿cómo estás? ¿Qué? Antonia Ramírez. Antonia, hola, hola, Antonia, ¿cómo estás? Me llegó Rosa María, hola, buenas noches para todos. Hola, hola, Rosa María. Ya Guadalupe lo compartió, muy bien, muchas gracias. Compartan, chicas, compartan, porque se va a poner bien bueno. Bien requete bueno se va a poner este en vivo. Vamos a realizar una noche buena, distinta. No vamos a utilizar molde, vamos a utilizar pirógrafo. Entonces, ahora sí que son técnicas distintas, con materiales diferentes, para que se vayan enterando todas y que aprovechen de este en vivo que vamos a realizar. Siempre es bueno estar aprendiendo cosas que no nos quedemos estancados en lo mismo, en que nada más vamos a utilizar moldes. No, hay que utilizar todas, 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 todas las técnicas. Entonces, yo les recomiendo que compartan para que todas tengan la oportunidad de aprender nuevas cosas. Y bueno, vamos a dejar que el panadero venda su pan. Sí. Este, porque si no, el puro café hace daño. Nos dice Socorro Rubina, saludos maestra. Hola, hola. A Susana nos dice buenas noches, saludos a todos. Hola, hola. ¿A quién? A Susana Maldonado. Ah, hola, Susana. Perdonan, ando yo pensando en el cafecito con pan. Sí, estaría rico para el frío. ¿Y tienes frío? Sí. Yo hoy no tengo frío. Hoy sí. Pero otros días como que he estado más frío. Bueno, por acá, este, por el norte creo que está siendo más frío. Y creo que en Oaxaca. Está lloviendo. Ya ven que había estado lloviendo, entonces sí, sí les baja bastante la... La temperatura. La temperatura. Limpié un poquito aquí nuestro pegamento porque lo, lo, este, lo hemos estado ocupando. Entonces, se quedó un poquito sucio para que no lo vean, de que vamos, este, estamos trabajando con todo manchado, ¿verdad? Pero bueno, así se quiere decir. Que si lo estamos ocupando. Que hay trabajo y que se ocupan los materiales que les estamos, este, mostrando. Bueno, como ven, ya compartieron. ¿Cuántas compartidas vamos? Once. En once, ¿qué pasó, chicas? ¿Qué pasó, chicas? Hay que compartir, hay que compartir para que ya empecemos a realizar nuestra noche buena. Vamos a requerir los materiales de polen artificial en color blanco viejo, diamantina dorada, pegatermex amarillo, pegatermex instantáneo, pintura destello en color oro, alambre de bisutería. Las que ya compraron su proyecto, ya, 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 nada más van sacando sus, sus materiales, pero, este, pero vamos a, para, les, les vuelvo a repetir, los materiales que vamos a utilizar, Pegaseda, polen artificial en color blanco viejo, diamantina dorada, pintura destello en color oro, pegatermex instantáneo, pegatermex amarillo, alambre de bisutería en oro y nuestro pirógrafo. A esponja también, pues vamos a utilizar esponja también. Entonces, nos dice Rosita Ayala, hola. Hola, hola, Rosita. Hilda Castañeda nos dice, saludos, Mastracón y buenas noches. Hola, buenas noches. Que también por acá llegó Pati. Hola, Pati, ya. Enroqueta nos dice, acá en Juárez, Chihuahua, muy frío, las estoy viendo bajo una cubija y qué rico. Ay, sí, qué rico. Y un cafecito con pan. Un cafecito con pan. Lucy nos dice, ya compartí, Mastro, también Maida compartió. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Patricia Ríos nos dice, hola, Mastro, saludos desde Tijuana. Hola, desde Tijuana. Oh, mirad. Bienvenida, bienvenida. Patricia García nos dice, hola. Hola, hola. Hola, hola, Patricia. Entonces, ya vamos a empezar. Sí, vamos a empezar, vamos a empezar, chicas. Entonces, ya saben los materiales que vamos a utilizar. Bueno. Voy a poner aquí mi toallita. Ok, vamos a bajar la cámara. Ay, ya la bajaron. Ya no les mostré otra vez el arbolito. Pero bueno, ya cuando terminemos, este, les enseño nuevamente nuestro producto terminado. Un momento. Ok. Uno, momento. Uno, momento. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos nuestros alambres de bisutería. A ver, cambiamos luces, cambiamos luces. Vamos a ver, porque van, vienen por medidas. Bueno. Chicas, pónganse. Asesuna nos dice, yo escribí una recomendación para ustedes, mi pedido con todos los materiales, me llegó en tiempo y todo perfecto. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por el apoyo que nos dan al comprar sus materiales. Vamos a realizar nuestra nochebuena. Bueno, aquí ya en sus proyectos va el centro, los centros que estamos utilizando. Estos centros son de follaje. Aquí ya van pintados, en su proyecto ya van pintados y si ustedes los consiguieron o los hicieron con bolitas de unicel, pueden pintarlo con pintura pupi, ¿verdad? Sí. Pupi. Y ya le pusimos un poquito de polen artificial. Ahora, nuestras hojas van en tres tamaños y vamos a ponerles primero nuestro alambre de bisutería para que ya cuando los estemos pintando ya no tengamos que esperar a que seque. Voy a utilizar en esta ocasión pegatermes instantáneo, pero yo les recomiendo mucho el pegatermes amarillo. ¿Por qué? Porque el pegatermes amarillo nos da la oportunidad de que lo pueden ir colocando y a la hora de que ya le colocaron a todos sus pétalos, se orió, entonces pueden pegarlo sin ningún problema. Nos dice Betty López, hola, buenas noches, aquí lista para prender. Hola, Betty, hola, hola. Y entonces, ahorita por la premura de tiempo voy a tener que utilizar el pegatermes instantáneo. Nada más que recuerden, con el pegatermes instantáneo tienen que tener mucho cuidado de no pegar sus dedos al fomirán. Estoy trabajando fomirán. El fomirán es un material mucho más delgado, entonces las flores nos quedan con más, eh, más naturales, ¿sí? Entonces aquí le estoy poniendo el alambre de bisutería en color dorado, porque los, eh, y no le estoy poniendo floratel, no es necesario porque va a ir en color, las esquinas en color dorado, entonces queda perfectamente, bueno, entonces son tres tamaños que tenemos nuestras hojas. Ahora, las hojas, pueden ponerles el alambre, miren, ahorita se las enseño, para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Las hojas, los pétalos, perdón, a un pétalo les puse el alambre en la parte, o bueno, le puse el alambre en la parte de atrás, pero van, eh, encontrados. Ajá. Por ejemplo, este, que vendría siendo el sentido, y el que ya le puse la, el que no le lleva polen, uno le puse polen, el otro no, uno sí, uno no. ¿Para qué? Para que se vea la diferencia en la flor y se ve más bonita. El, 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 el pétalo que no lleva polen, lo que hice fue que está volteado, por eso se ven distintos, eh, el sentido de las onditas. ¿Ok? Por eso es de que, el, esto es importante que ustedes lo sepan. Bueno. Mayda nos envió 50. ¡Wow! ¡Muchas gracias, Mayda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya sabes, Mayda, que, tú cuentas con nosotros, al igual que, creo que nosotros contamos con ella, ¿verdad? ¡Ja, ja! Sí, claro que sí, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto, yo me contesto solita, porque nadie me contesta. Bueno, no vinieron. Bueno, no vinieron. ¡Ay! Chicas, comenten para ver. ¡Vienen frío! O, este, o a lo mejor están muy atentas en lo que estamos realizando. Bueno, ahora voy a ir, a lo mejor es donde me voy a tardar más, creo que en colocar el alambre, que en lo que vamos a ir armando la, la flor y pintando. Las que ya adquirieron sus proyectos, ya nada más van a ir sacando las piezas de lo que estamos trabajando. El alambre de bisutería ya va recortado, los pétalos ya van recortados, los centros ya van, algunos ya van pintados, este ya va pintado. Entonces, en el en vivo pasado, recuerden que hicimos la nochebuena en color... ¿Qué? Rojo. Ah, corazón. Rojo y utilizamos, ¿cómo se llama? Polen artificial en color... Corazón. Corazón. Entonces, para que también vayan viendo el en vivo pasado. Nos dice Gloria Isela Rascón. Buenas noches, maestro, un gusto verla. Hola, hola, Gloria. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas. Para que aprendan diferentes tipos de nochebuenas, diferentes tipos de técnicas, no nada más se enfoquen en que tienen que hacerlo con molde, que lo pueden ustedes también utilizar el pirógrafo. pueden hacer muchas, 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 muchas técnicas y que aquí les estamos enseñando. Eso es, por eso es de que les comentamos en la compra de los productos, nosotros les estamos enseñando cómo utilizarlos, cómo sacarles provecho, cómo poder resaltar sus flores, sus arreglos, los muñecos. Como les comentaba, ahorita ya vieron la corona navideña que hicimos de Mickey. Ahorita no sé, creo que es lo que está de moda, lo que es Mickey Mouse. Nos dice Carolina que compartan, sí, por favor. Sí, compartan, chicas, porque si no, otra vez, no vamos a empezar a estar, sí, vamos a tener que estar dejando de hacer en vivo, porque pues no comparten. Entonces, al no compartir, eso quiere decir que no les gusta, ¿verdad? Angie, Angie, nos dice, ¿venen los pirógrafos? Sí, sí, todos los materiales que estamos ocupando aquí, los, este, nosotros los vendemos. Los vendemos. Bueno, este. Se los hacemos llegar hasta sus casitas. Exactamente, llegan hasta su domicilio. Hay algunas promociones, más adelante también les vamos a decir las promociones que hay. Aquí es, sí, pero tienen que compartir, chicas, porque si no comparten, no vamos a, este. Dar promociones. A dar promociones, y están muy buenas las promociones. Sí. Un poco de. Gloria nos dice compartido. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias. Chicas, compartan, compartan, para que podamos seguir creciendo, crecemos juntas. Aquí les estoy enseñando técnicas que van sin molde. Ahora, aquí yo ya tengo mi pirógrafo caliente. Nuestro pirógrafo trae, ¿diez puntas? Nueve. Nueve puntas, distintas. Aquí voy a utilizar esta punta, que es sesgada, pero la más, la más ancha, porque vienen distintas. Entonces, el pirógrafo es muy, está muy caliente, entonces, no lo vamos a recargar. Nada más, lo que vamos a hacer, son las pequeñas líneas. No recargo mi pirógrafo. Nada más, paso muy leve. Si ustedes se fijaron, lo paso muy leve, para marcar, un poco de textura. Es todo lo que estamos haciendo. Lo volvemos a hacer. Paso, mi pirógrafo, no lo recargo, para que no se me vaya a perforar. No estoy utilizando foamy, estoy utilizando foamy, aunque ustedes utilicen foamy, aún así, no recarguen mucho el pirógrafo, porque es una intensidad de calor fuerte. Entonces, miren, y así, es como nos van a quedar, las, también las líneas, de nuestro, de nuestra noche buena. Es importante que ustedes aprendan, muchas técnicas, y de acuerdo, a como ustedes van avanzando, van a ver, que, se ven distintas, las colores, se ven distintos, los arreglos, y ustedes van a poder cotizar sus arreglos florales o muñecos, pues con mayor ganancia. Y Leti López, no les dice, ya compartí. Ah, muchas gracias, Leti, muchas gracias. Sí, porque, es lo que les comento, si ustedes dan, eh, un buen producto, aquí, aquí, bueno. Primero acá. Primero acá. Bueno, ok, voy a, eh, a pintarlas, todo lo que es, los cantos, o las, las orillitas, las orillitas, miren, queda muy, 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 este, muy tenue, no le pongan mucha, ¿por qué? Porque es una noche buena, que no va cargada, ajá, entonces, medio le paso un poco, en la parte de enfrente, no sé si se alcance a ver. No, el pintado se ve bien ahí, nada más que, como tengo las manos sucias. Ok. Pues mejor ni las meto, ¿no? Ahí está. Ahí. Ya. Ok. Y, por la parte, de atrás. El pirógrafo, donde lo puedo conseguir, lo que precio tiene, a Leticia Ríos, hay que mandarle información. Ok. miren, y se ve muy, muy bonito. Es lo que les comento, entre, en sus mejores, si su trabajo, perdón, si su trabajo se ve de una calidad, más fina, ustedes van a poder proyectarse, también, en, con otros, con otras, en todos los ámbitos, y, van a poder tener mejor, redituado su trabajo. Y, pues, la satisfacción de uno, es seguir aprendiendo. Como dijo Caro, se ve más nice. Sí. Exactamente. Y, en la parte del medio, muy, muy poquita pintura. No, no es, no es necesario, que le pongan, tanta pintura, porque entre más pintura, ustedes le pongan, a un pétalo, es, se ve, muy cargado, se ve muy artificial, siempre, hay que hacer las cosas, muy, muy delicadas, para que, se vean, con mejor calidad, que se vean, con mejor terminada. Queda un poco tieso también. Exactamente. Aparte, el tipo de pinturas, que ustedes utilicen, no vayan a utilizar, pinturas escolares, porque las pinturas escolares, lo único que hacen, es que sí, sí lo pintan, pero, eh, lo dejan muy tieso. Entonces, este tipo de pinturas, tanto de estellos, como las acrílicas, están diseñadas, las que, vende la empresa Termex, están diseñadas, para que sean, eh, ligeras, pero que, a su vez, cubran, y que no les queden tiesas, porque, si ustedes se fijan, si ustedes pintan, con una pintura, eh, por ejemplo, la Politec, la Politec, es una pintura, que es gruesa, y a lo, le cubre bastante, pero, termoforman, cuando lo hacen, con moldas, termoforman, y la flor, les queda dura, les queda tiesa, sin embargo, como lona, exactamente, sin embargo, si ustedes utilizan, las pinturas, eh, que son, ligeras, pero a la vez, cubren, las flores, se van a ver, mucho, más naturales, esa es, ese es el secreto, de muchos trabajos, que, eh, en ocasiones, comentan, que se ven, diferentes, se ven distintas, ¿verdad? Ok, ahora, dice Pati, que ya compartió, ah, muchas gracias, Pati, muchas gracias, ahora, aquí, los pétalos, voy a utilizar, en el chico, le voy a poner, pegaseda, en el mediano, le voy a poner, la diamantina, y en el grande, le voy a poner, nuevamente, el pegaseda, para que ustedes, se den cuenta, como es, lo, se ve la, la diferencia, ok, bueno, vamos a, utilizar, nuestro pegaseda, nuestro pegaseda, vamos a, colocarlo, lo colocando, ahí está, lo voy a poner, en toda, toda mi, en todo mi, pétalo, recuerden, que el pegaseda, el pegaseda, es un pegamento, especial, para el polen, artificial, es un pegamento, que, no tiene, eh, líquido, no es, no es, tanta humedad, entonces, a la hora, de que nosotros, lo colocamos, aunque ustedes, lo vean, que está, como, aguadito, no daña, nuestro polen, artificial, sin embargo, si ustedes, le quieren poner, pegamento, una cucharita, por favor, este, le quieren poner, pegamento, de, del, de cola, con agua, no, porque, lo único, que va a hacer, es que les va a dañar, su trabajo, y eso, pues, va a quedar, horrendo, ajá, entonces, vamos a, utilizar, aquí voy a, cortar esta hojita, para no desperdiciar, nuestro polen, porque, si no, disculpen esto, pero, es que si no, se va a desperdiciar, nuestro polen, a que, siempre estar, viendo, nuestros materiales, que no, hay que, desperdiciar, pueden poner, suficiente polen, y luego, nada más, lo que vamos a hacer, es, sacudirlo, el polen, tarda, aproximadamente, ay, tarda, aproximadamente, en secar bien, como unos, que será, unos, dos, tres minutitos, lo pueden, ir haciendo, todos sus pétalos, y luego, ya, en lo que terminan, este, ya se secaron, todos, para poderlos, trabajar, ajá, ahorita, se los voy a mostrar, cómo se ve, con el, polen, y cómo se ve, sin el polen, artificial, pero, para que no vaya, a suceder, un accidente, lo que voy a hacer, es, luego, luego, regresar, lo que me sobra, nos dice, Edith, Mancillas, Ortega, buenas noches, a todos, hola, hola, buenas noches, Edith, buenas noches, miren, y la otra vez, se me cayó, pero, aquí lo voy a recoger, Angie, Angie, te dice, muy bonito trabajo, muchas gracias, Angie, muchas gracias, bueno, ahora, vean, cómo se ve, ahí, aquí, aquí, ahí, esta, no tiene polen, y la chica, es la que tiene, polen artificial, se ve, mucha, la diferencia, de un pétalo, a otro, es importante, que ustedes, aprendan a trabajar, con el polen, pero, también, los pegamentos, tienen que ser los correctos, porque si ustedes, ponen otro pegamento, que no es, se les va a dañar, ahora, vamos a utilizar, pegaseda, en nuestro, en el que no le voy a poner, polen artificial, para poner, si no, para no estar desperdiciando, tan poco diamantina, voy a ponerle, nada más, en un, de un solo lado, y en algunas líneas, porque, no, bueno, al menos, yo, no soy de, que se cargue mucho, la diamantina, porque, se llega a corrientar, la flor, entonces, muy cargado, no es recomendable, ahora, vamos a poner, nuestra diamantina, y, así, es como nos va a quedar, nuestro pétalo, que, este, no tiene, polen artificial, yo, no le pongo en todo, porque, si no, llega, a verse, demasiado cargado, ahora, voy a, a guardar, mi diamantina, también, las diamantinas, tienen que ver, la calidad, de las diamantinas, todo, todo, todo cuenta, todo va contando, ahora, voy a poner, en este pétalo, voy a, colocar, polen artificial, es importante, que, tengan, todos, sus materiales, aquí, me estoy yendo, muy despacio, por las personas, también, que ya, compraron, su proyecto, y, aprendan bien, a, a realizarlo, no sé, si ustedes, que, vean, que yo estoy, haciéndolo, muy despacio, o tengan, alguna duda, o quieran, que me vaya, un poco, más rápido, no sé, como, como ven, si tienen, algún comentario, porque, no las, ahora si, no las escucho, para nada, Angie, Angie, nos dice, compartido, muchas gracias, muchas gracias, Angie, muchas gracias, y, compartan, chicas, para que, sigamos, enseñándoles, más, técnicas, tanto, de fumirán, como, de, de, bueno, de muchos, 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 muchos materiales, al igual, que también, les vamos a enseñar, a cómo, y que, vayan armando, sus, arreglos florales, o, los muñequitos, ya ven, que hicimos, una caja galletera, aquí, lo que voy a hacer, voy a agarrar, esta esponjita, y, esparcir, esparcir, si se fijaron, es que, el alambre de bisutería, no es un alambre grueso, es un alambre fino, es un alambre delgado, para que, las flores, no se vean, yo no les aconsejo, que les pongan, alambre, la verdad, se ve muy, muy, muy ruda, muy, tosca, la, las flores, con alambre, en la parte de atrás, entonces, si les llegamos a poner alambre, que sea, alambre de bisutería, no alambre, de, pues, grueso, Mayda, te dice, va bien, esto muy bonito, muchas gracias, Mayda, muchas gracias, y, voy a colocar, polen artificial, y, a este pétalo, le voy a poner, también, este, diamantina dorada, aquí, por ejemplo, si ustedes dicen, ay, le está poniendo mucho, pero, ahorita, lo vamos a sacudir, y, nos va, a quedar, si, si, también, fíjense, que yo, no, lo, le pongo, ni los dedos, porque, si no, me traigo, todo, el, el polen, y el pegamento, y voy a dañar, mi pétalo, entonces, no es, recomendable, que lo, que lo, que le pongan, los dedos, van a dañar, su pétalo, va a decir, ay, se lo acaban, un solo pétalo, pero, ahorita, lo sacudimos, y, lo volvemos, a regresar, por eso, es de que, tengo la hoja, de cuaderno, en la parte de abajo, ya vieron, y, no tengo contacto, con el pegamento, del pétalo, para que no, se dañe, mi pétalo, ahora, déjenme, regreso, mi material, para que no, desperdicien, nada, nada, de material, Daniela Pech, nos dice, ahora, buenas noches, el polen, viene en varios colores, saludos, si, ahorita, se les enseño, algunos colores, ahorita, estoy utilizando, lo que es, blanco viejo, pero, hay blanco puro, hay, este, color corazón, que ya lo utilizamos, con la noche buena roja, hay mascota, hay mascota, hay, 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 ahorita se los enseño, para que ustedes lo vean, si quiere se los voy enseñando, por lo mientras, en lo que se van a orear, oreando un poquito los pétalos, no, bueno, no quieren, je, je, ok, bueno, aquí, voy a ponerle igual, un poco, de diamantina, pero, de, de un solo lado, no recomiendo, que le pongan, por, los dos, por los dos lados, porque se ve, exagerado, no, y, lo mejor sería, que, ya hasta que esté, seco su pétalo, de, con el polen artificial, pero ahorita, por la premura, para que les enseñe yo, eh, lo estoy haciendo, sin que se, ore, el, el polen, no le pongo mucho, le pongo, le pongo poca, diamantina, porque no, no, no soy muy amante, de ponerle, porque se ve, se ve diferente, entonces, aquí si, tengo mucho, mucho cuidado, de que, no se me vaya, hacia donde ya tengo, el polen artificial, se fijan, puse, muy, muy, muy poquito, están muy calladitos, muy calladitos, María Arlene, nos dice, buenas noches, saludos, equipo Dermex, hola, hola, a Rosario Mendoza, se le había ido el internet, pero te pregunta, ¿cómo es la presentación del polen? ya se lo enviamos, ya se lo enviamos, ya se lo enviaron, Liliana Rojas, te dice, hola, buenas noches, hola, buenas noches, María Arlene, ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? ¿estás mejor, María Arlene? ¿ya estás? ¿cómo se encuentra? ¿cómo te encuentras? dice, también la marca Monse, el señor Ramón, también, pregunta, si ya estás mejor, listo, ahora sí, aquí, nuestros petalitos, los voy a dejar a un lado, para que se sigan oreando, pero, con la magia, ya tenemos, estos, preparados, para que les enseñe a armarlo, ¿de qué te dice? aquí estamos, sí, para que, les enseñe a armarlo, bueno, aquí, vamos a, tenemos nuestros, tres tamaños, de, de pétalos, y, nuestro centro de, de, nuestra flor, aquí está, vamos a utilizar, nuestros, aquí tengo uno, este es el chico, aquí, bueno, aquí voy a utilizar, para irlos, armando la flor, voy a utilizar, alambre de bisutería, para amarrarlos, y ya después, voy a utilizar, mi floratel, en color verde olivo, yo no les recomiendo, que utilicen, los, los floratel, que son, oscuros, porque, se ven, no luce, igual a flor, entonces, yo les recomiendo, más, que sean, verde olivo, blanco, y, ya lo pintan, al color, que ustedes, lo vayan a, a, a ocupar, bueno, aquí voy a poner, mi primer pétalo, chico, con diamantina, y no tiene, polen artificial, y, voy a ir, utilizando, mi alambre, de bisutería, voy a ir, amarrando, mi, este, mi pétalo, voy a, colocar, el siguiente pétalo, que coloco, va a ser, el que lleva, polen artificial, como tiene, este, alambrito, de bisutería, váyanos enrollando, conforme, las van, colocando, y, así vamos, ir, realizando, con todos, nuestros pétalos, a lo mejor, aquí es donde, me tardo un poco más, pero es importante, que ustedes, aprendan, como las estamos, como estamos, montando, nuestra flor, queda muy, muy, muy bonita, muy bonita, y, aquí, utilizo, estoy utilizando, alambre, de bisutería, y, fomirán, fomirán, en color carne, o color crudo, te dice, Gloria, que hermoso el centro, si, está muy bonito, muy, muy bonito, y, también, el centro, le puse, polen, este, artificial, artificial, ahí, quería estornodar, pero, se me fue, el estorno, entonces, si se fijan, aquí, en la parte de abajo, yo voy, enrollando, los alambritos, que le, pusimos, en la parte de atrás, no se le nota, para nada, el alambre, de bisutería, eso es lo importante, que no se note, el alambre, de bisutería, ahora, si ustedes se fijaron, aquí me quedaron, dos juntas, con polen artificial, como estas quedaron, las dos juntas, con polen artificial, en la parte de atrás, le voy a poner, un pétalo, ahorita ya voy, con los medianos, un pétalo, nada más, sin polen artificial, y con diamantina, entonces, damos vuelta, y ya, sucesivamente, vamos a ir, acomodando, los demás, pétalitos, tienen alguna duda, Arianna nos dice, buenas noches, equipo Tormex, hola, buenas noches, Arianna, que bueno, que ya andas por aquí, ya está mejor, el internet, bueno, que ahora, el internet, ha estado muy mal, verdad, también, Magui, nos dice, buenas noches, saludos, equipo, hola, hola, buenas noches, buenas noches, si, tienen alguna duda, chicas, hablen hoy, o callen para siempre, no comentan, no sé cómo voy, si voy bien, si voy mal, si tienen, Prenpili dice, hola, buenas noches, a todo el equipo, buenas noches, buenas noches, buenas noches, yo dije, dónde anda Prenpili, y dónde, no, 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 acuérdense que tienen que compartir, eh, tienen que compartir, Mayda te pone un like, de que vas bien, Pati te dice, qué bonito, muchas gracias, muchas gracias, eh, Magui ya compartió, ya también Enriqueta compartió, ah, muchas gracias, chicas, comenten, comenten, también son importantes los comentarios, porque así nosotros sabemos si vamos bien, si vamos mal, si algo nos va faltando, Maribel Carrillo te dice hermosa, también a Prenpili le gusta, muchas gracias, es una flor muy bonita, es una noche buena diferente, pero, se ve muy, muy elegante, se ve muy bonita, con el polen artificial le da, una, otra vista, sí, exactamente, otra vista, aquí ya estoy con los pétalos medianos, qué bonita, muy bonita, también la pueden hacer, yo aquí la hice en color crudo, por el centro de mesa, pero también la pueden hacer en color rojo, ahorita está muy de moda, el rosa, no sé por qué, pero está muy de moda el rosa, Gloria te dice, va muy bien, excelente maestra, luce muy bien maestra, como siempre todo hermoso, muchas gracias, Gloria dice, la dice, va excelente, Carmen dice, qué hermosa maestra, saludos desde Mazatlán, vámonos, ya se está apuntando la maestra Monse, Patricia, y es de Mazatlán, si quieren ir a Mazatlán, ya te quieren llegar por allá, ahora voy a colocar ya mis pétalos, los grandes, recuerden que en el proyecto van tres tamaños diferentes, chico, mediano, grande, entonces, vayan a ustedes acomodándolos, si fijaron, no requerí molde, aquí los estoy trabajando, con, trabajé el pirógrafo, se acuerdan que yo les había comentado, que también con el pirógrafo, íbamos a poder hacer, este, flores, ya ahora sí, ya les estoy enseñando, bueno, ya desde, algunos en vivos también pasados, les enseñé a trabajar el pirógrafo, ya llegó Ricardo Carrillo, hola Ricardo, ya te desperdiste, es casi toda la clase Ricardo, lo que dice, corriendo, wow, muchas gracias Maggie, muchas gracias, bravo, equipo, bravo, gracias, ya le dice Maggie, felicidad de ese equipo, muchas gracias, muchas gracias, dice, pues que dice que yo no tengo insignia, no de compartir, fan destacados, comentas, compartes, interactúas, sí, es que nosotros no lo quitamos, sino es, face, face, face es el que lo valora, por eso les digo, comenten y compartan, para que sean fans destacados, y por ahí, vamos a hacer algo con los fans destacados, ¿no? Sí, me parece bien, y se me dice que vamos a tener, una, algo, o algún, algún algo, algún algo con, con los fans destacados, Clara Espinosa nos dice, buenas noches, buenas noches, Clara, hola, 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 ya me he entrado aquí, te ayudo con este, te lo recuerdo de aquí, sí, aquí, ¿quién es Clara? Clara Espinosa, ah, bienvenida, bienvenida Clara, buenas noches, ya miren, estamos, estamos realizando, nuestra linda, noche buena, con polen artificial, ¿mandé? Pati te manda a veces, muchas gracias, ya compartió, aquí tengo el otro alambre, es que no lo encontraba, préstame ahorita la de sin duda, miren, miren que bonita, está quedando, también la pueden hacer, en color rojo, la pueden hacer, en rosa, que está muy de moda, el azul también, ¿verdad? Está muy de moda, el azul rey también, el turquesa, el turquesa, ahora como que les dio, para otro tipo de, el negro con blanco, ah, sí, también el negro con blanco, la negra también se ve muy bonita, y también, bueno, pero la negra, ¿cómo la combinaría? No sé, qué le echan de imaginación, qué le echan de imaginación, a ver, esos pistilos, ¿de qué son? Son de follaje, Maggie, nos pregunta, si queda el video, sí, sí, y, más tarde o mañana, en la madrugada, ya está en YouTube, así es, es importante, chicas, compartan, comenten, para que sigamos enseñándoles, Carolina, te dice que bonita se ve, son los pétalos muy diferentes, sí, sí, ya ven que, les van a, ah, ya les mandaron el, no, les van a mandar ya el, el patrón, para que, ¿ya? ¿ya se los mandaron? ah, ay, Carolina, ahorita se lo mando, eh, sí, claro, yo que tú le echas, le decía, que qué pasó, qué pasó, sin echar pleito, ah, bueno, sí, para que, sí, entre eso de juguito, pues se me fue, ¿no? Sí, estaba relajador, sí, ya vamos a, este, sí, para que vayan realizando los, sus pétalos, aquí se va a quedar el video, y es importante que tengan los materiales para que se, pues, les quede con los mismos texturas, los mismos, terminados, terminados, bueno, yo les aconsejo, porque la verdad es una flor que se ve muy bonita, ahorita la estamos utilizando para navidad, pero ustedes la pueden también realizar para, no precisamente para navidad, y se ve también, luce, luce mucho, nos dice, claro, llegó mi paquete, monse, gracias, ah, qué bueno, qué bueno, ¿sí? ¿por qué? Ya, no, ya me hizo, ya me barconeó, ya los envió el señor Ramón, porque ya no le llegó, se los vuelve un día, sí, entonces, sí, porque ya ven que, ayer que tuvimos la clase, lo comentamos y ya, que, para que se los, se los enviaran, ¿con qué material hizo la flor, maestra? Fomirán, Fomirán, y polen artificial, y pegaseda, y pegaseda, el pegaseda es un pegamento especial, para, este, el polen, para el polen artificial, y nuestros lienzos, y los, ¿eh? Y los lienzos, y los bien, ajá, el pegaseda, ahí, ya, ahí se vuelve, se vuelve, ya va, mis, no entendí, de qué están hechos los pistilos, por favor, dice Rosario, ah, los pistilos, son de, de follaje, es un follaje, que, trae, este modelo, de, este, de, de pistilos, y se ven muy, muy bonitos, para que luzcan más, las flores, miren, y vamos acomodando, vamos acomodando, y se tiene que abrir, miren, ya para el siguiente en vivo, si siguen compartiendo, les voy a enseñar, cómo, vamos a realizar, el, armado, de nuestro centro de mesa, miren, si se alcanza a ver, sí, entonces, la estuvimos siguiendo en todo, ah, perdón, pero es que, yo cuando estoy, eh, trabajando, pienso que estoy trabajando solita, ¿verdad? No, pues sí, ya ve que con los angelitos, sí, me gusta el trabajo, sí, entonces, ya, si ustedes gustan, le pueden poner pegatermex amarillo, en la parte de aquí abajo, de sus pétalos, para que les queden fijos, yo aquí, ahorita no se la, se lo puse por el tiempo, pero, sí, les aconsejo que le pongan pegatermex amarillo, para que puedan quedar fijos sus, sus pétalos, nada más, en la parte de los pétalos grandes, no en los chicos, ni en el mediano, para que sigan teniendo movimiento, y por eso, es de que les colocamos el alambre, en la parte de atrás, pero es alambre de bisutería, no les recomiendo que pongan alambre grueso, porque entonces, las flores se ven muy toscas, siempre vayan viendo que sus, sus arreglos, y todo les quede muy delicado, les quede muy bonito, les quede, con unos terminados, muy, muy especiales, muy, muy nice, dice caro, y si se fijan, no se, no se ve, que traiga el alambre, ya, 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 ya te enviaron los, los, los patrones de las flores, por eso sé que les comento, compren sus proyectos, compren sus materiales, y así puedan tener, los, el beneficio de tener los patrones, de que les vayamos enseñando, que tengan también, en las clases personalizadas, que hemos estado teniendo, entonces, ahí en, también en esas clases, les doy otros secretitos, les enseño, o, algunos productos terminados, que, que vamos realizando, para que es darles ideas, de que como también, lo, lo, pueden, pueden armar, y como pueden hacer, más, más, este, más cosas, con lo que les estamos enseñando, y con los productos termes, es importante, que, eh, se suscriban a, la página, que nos sigan, la página se llama, term, termoformados, termoformados mexicanos, termoformados mexicanos, sí, entonces, eh, termoformados, bueno, se llama la página así, pero aparecemos como, termoformados punto mexicanos, ok, entonces aparecemos como, termoformados punto mexicanos, para que nos sigan, se suscriban, y tengan el beneficio, de todas las, las clases, que estamos impartiendo, y vean los nuevos productos, que se están, se están trabajando, les está, ahora sí que, les, se les, se les enseña, cómo trabajar los materiales, ¿sí? Yo lo quería aparecer en cámara, ¿ah, sí? Apareció ahí en la esquina, jajaja, y eso que hoy no hay dulces, jajaja, acuérdense de ponerle también, en donde dice, ver primero, ¿ver primero? Ver primero, aquí en Facebook, se le pone como, ver primero, ah, para que todas las notificaciones, que vamos, eh, vamos subiendo, porque estamos, subimos fotografías, tanto de materiales, como de productos terminados, y, eh, estén, ahora sí que, en toda la vanguardia, en toda la vanguardia, de lo que se está, se está, está llegando, y que, eh, no se, no nos enfrasquemos nada más, en, en pintar y termoformar, no, en france, aprendamos a, hacer otras texturas, aprendamos a, realizar nuestras flores de diferente forma, aprendamos a cómo armar nuestros arreglos florales, no nada más es, ponerlo, poner, colocar por colocar, si no, tener, eh, la estrategia de cómo se ve, cómo, mejor, cómo luce más la flor, cómo luce más tu arreglo, entonces, también, todos los materiales que llevan los, los proyectos, es, son productos que ya van, se van, ya están comprobados, que pues, que sí, tienen un, este, son eficaces, ajá, tienen la calidad, tienen la calidad, porque muchas veces algunas, algunas, eh, les pueden recomendar hasta, un pegamento pequeño, en lugar de que sea un pegamento de, mayor cantidad, y les pueden decir, sabes que este, el chico cuesta cinco pesos, y el grande cuesta, cuesta diez, pero, trae, cuatro veces más el grande, entonces, dices, pues bueno, pues mejor me compro el grande, ¿verdad? Me conviene más, pero bueno, ya es cuestión de cada quien, y yo ahorita, pues este, voy, espero que les haya gustado, eh, compartan, para que sigan viendo, el, el video, y, eh, vean todos los materiales, que estamos, que estamos trabajando, estén pendientes, estén pendientes de todo, y no se pierdan, si tienen la oportunidad, de adquirir los proyectos, porque tan, aparte de lo que enseñamos, es la convivencia, exactamente, en las clases cerradas, en las clases cerradas, en las clases cerradas, es de acuerdo a la compra, de sus proyectos, y los vamos llevando de la mano, aunque no sepan, nada, de los, sobre, sobre estas, el arte, el arte, este, las vamos llevando de la mano, para que, lleguen a, al clima de, de su proyecto, que de, queden satisfechas, con su trabajo, ya no enseñamos los polen, ya no, ya no, no, si los enseño, pues es que, si miren, hay diferentes colores, miren, hay en color, que dice, a ver, icono, 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 en color, ay, que dice aquí, a ver, este es, amanecer, crema, este es, claro, este es, bosque, óxido, ah, jugo, a ver, jugo, jugo, ah, cierto, es, impacto, sabor, helado, este es, corteza, tenían hambre, cuando les pusieron los nombres, jazmín, qué bonito color, es este, es muy bonito, talavera, este es, soleil, soleil, este es, qué, mascota, no, si se pusieron bastante, mascota, este, no sé qué color, flor, este es flor, lo pongo aquí, al revés, para que vean, los tonos, y este es, blanco puro, blanco puro, son dos, estos blancos, porque, el otro, es blanco, viejo, corazón está aquí, en la revista, y este, nos falta, el corazón, el corazón, es el que, acá anda, ahorita, 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 se los muestro, que es con el que hicimos, la noche buena, roja, corazón, aquí tenemos, lo que es, el corazón, entonces, son todos estos, estos diferentes colores, de polen artificial, mi piel, se está riendo de los nombres, son creativos, santos, si, ahorita, 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 a su máquina, es que está abierto, ahí está, ahí está, y estos son todos los colores, de polen artificial, ustedes, si también tienen, fomirán, los fomiranes, son de diferentes tonos, entonces, pueden hacer, combinaciones, por ejemplo, este, se queda muy bonito, el jazmín, queda muy bonito, con el rosa, también le queda, este también, queda mucho, con el sabor, queda muy, muy bien, con un rosa, que es un poco más oscuro, se ve muy bonito, yo lo pintaría, primero, con pupi, y luego, le pongo, el jazmín, para que resalte más, y el, también hay, este, fomirán, en color azul, claro, y le pondría yo, el, la pintura acrílica, Tiffany, Tiffany, y luego, ya le pongo, el polen artificial, en color, ah, que dice, a ver, amanecer, amanecer, dice, muy bonitos los colores, y muy creativos los nombres, sí, sí, exactamente, exactamente, y, y también, es importante, el pegaseda, es muy, muy importante, para que puedan trabajar, el polen artificial, no vayan, a cometer el error, de poner, pegamento, de, 850, 850, con agua, porque, van a echar a perder, su trabajo, es, al, al mezclarlo, tiene mucha humedad, y entonces, no les, les va a dañar, el polen artificial, entonces, es muy importante, el pegaseda, el pegaseda, es, indispensable, para trabajar, el pili, ah, bonita noche, les mando, abrazo a todos, igualmente, chicos, entonces, ya no van a ver, promociones, llegó Ricardo Bravo, hola, hola Ricardo, bienvenido, por ahí, que bueno, que estás por acá, bueno, que bueno, que ahora si, nos visitaste, y, entonces, va a haber promociones, señor Ramón, cuantos colores, son de polen, 21, 21, son 21 colores, de polen artificial, para que, ustedes, se vayan, adquiriendo, todos, 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 los colores, son de polen artificial, si, Lucía, aprovechen, aprovechen, todos los, lo que son los polen, ay, los oros también, si, los se ven muy bien, y ahora no lo puedo abrir, no, y, este, para recuperar, este polen que se cayó, y, y, este, y, aprovechen, quedan muy bonitas, muy, muy bonitas las flores, se ven muy diferentes, se ven espectaculares las flores, y, entonces, ahí, y para que apliquen ustedes, el polen artificial, importantísimo, pega seda, si no tienen pega seda, la verdad, no, lo van a echar a perder, entonces, mejor, yo les recomiendo, el, pega seda, es importante, y, creo que por ahí tienen una promoción de, de polen y de pega seda, no, ya no, uy, caramba, yo ya estoy aquí balconeando, no, si, si hay promoción, si hay promoción, y de polen también, ah, bueno, entonces, que, que, que te parece si te despides, ok, en lo que da, cuando nos vas a hacer esto, te despido, y si quieren, este, también para que, vean los productos terminados, pero les gusten, se ven muy bonitos, en lo que da las promociones, dejamos la toma, voy, voy, ¿me despido? si, primero te despido, si le dije, pues ya le voy, porque ya no vamos a ir, ahí terminan, bueno, ahí terminan, ahí va, ahí va, y un bechito, ni nada, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pues vamos a despedirnos, porque si no, para que ustedes vean, los productos terminados, espero que les gusten, aquí hicimos un arbolito, y realizamos el día de hoy, una noche buena, la corona navideña, de Mickey, tenemos la guía, y, creo que nada más, ¿verdad? nada más, nada más, por ahora, bueno, chicas, recuerden que, tenemos, una cita, el próximo viernes, a las 8 de la noche, para nuestra continuación, del centro de mesa, con noche buenas, y, adquieran sus materiales, para que puedan ir siguiendo, los en vivos, paso a paso, como los vamos realizando, y no se pierdan, las novedades, ni los, ni las promociones, para que puedan, adquirir sus materiales, pues, con, con precio, muy bueno, con un buen precio, pero bueno, entonces, yo me despido, recuerden, 8 de la noche, hora de la ciudad de México, el próximo viernes, y compartan, para que, podamos, seguir, este, haciendo en vivos, y enseñándoles, nuevas técnicas, entonces, los dejo, para que, hagan un paneo, de los, de los productos terminados, porque también, están a la venta, Carolina bendecida, noche, eh, Monse y equipo, bueno, bueno, buenas noches, ya tomo el juguito, ajá, así, así, eso, no se pone en duda, las promociones, las promociones, así, sí, y si van a hacer el paneo, o no, ahí está, ahí está el paneo, pero, se escuchan, vamos a, ok, van las promociones, dice, todo está vigente, hasta el día último, de noviembre, para el paneo, artificial, van a, va a tener, 30% de descuento, comprando, uno, o los 21, les recomendamos, los 21, así es, ajá, para el pegaseda, de 60 mililitros, eh, también tiene, un 20% de descuento, la pintura acrílica, la pintura acrílica, de 120 mililitros, tiene 15% de descuento, todas las líneas, la línea natural, la compran sola, la neutrofosforescente, y deslumbrante, pueden combinar los colores, ah, ya se puede combinar, ya se puede combinar, las pinturas de estellos, en el tamaño de 20 mililitros, o sea, el pequeñito, también tienen 15% de descuento, no se les olvide, que continúa la promoción, de las aulas virtuales, de flores, son 14 aulas virtuales, 8 de Fomi, 6 de Fomiram, tienen un descuento, del 60%, ah, está muy bien, y solamente, para dos, bueno, no, no para dos, pues sí, para dos personas, este, el pirógrafo, nada más me autorizaron dos, de su precio regular, tiene 15% de descuento, el primero que lo pida, que le, no que dos, por eso, dos, pero son dos, las primeras dos, nada más hay dos, 15% de descuento, sobre su precio regular, nada más aparte, no lo puedo decir, porque nada más está, hasta el domingo de la noche, hasta la medianoche, pero solamente, me dieron dos, hay pirógrafos, los que ustedes quieran, pero dos tienen promoción, y ya, y ya, pero están todos iguales, ¿algo más, maestro? ¿Algo más, maestro? No, yo ya me, ya me estoy, chicas, aprovechen, aprovechen las promociones, y adquieran sus materiales, para que vayan siguiendo, los en vivos, de, que estamos realizando, recuerden que el próximo viernes, vamos a continuar, ya para el armado, de nuestro centro de mesa, con nochebuenas, así es, y aprovechen, el polen artificial, para que apretan a trabajarlo, para que vean, lo distinto, que se ven las flores, y también el fumirán, el fumirán, ya se les enseñó a trabajarlo, ahorita trabajamos con fumirán, y el pirógrafo, y el, vieron que el pirógrafo, no perforó, a nuestro fumirán, pero a la vez, le dan la delicadez, a nuestros pétalos, así es, así es, así que, nos vemos la próxima semana, a las 8 de la noche, hora de la ciudad de México, pero que sigan compartiendo, porque si no, no vamos a poder tener en vivos, y que compren, compren sus materiales, ese es el apoyo, que les pedimos, que compren sus materiales, bye, 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 que descansen, saludos, gracias, chao, Chau.